Algunos sectores de la zona centro, sur y norte de Tunja se han convertido en pequeñas zonas de mercado donde hombres y mujeres procuran realizar el conocido rebusque con ventas de bebidas, calientes, empanadas, alimentos provenientes del campo, tapabocas, cinturones, entre otros cachivaches para conseguir algo de dinero. Habitantes de Tunja perciben que estas actividades de vendedores semiestacionarios o ambulantes aumentaron. Henry González le contó a NST noticias que tenía un local en Sopó, Cundinamarca, donde vendía elementos hechos en material de cuero. Debió entregarlo y reinventarse. Ahora, en un pequeño carro vende correas, carteras, billeteras, entre otros elementos, por distintos sitios de Boyacá. Vender tapabocas es otro negocio del rebusque para quienes por su edad ya no los contratan para trabajar, como el caso de Marta Suárez. La economía, el tiempo, no haya uno que hacer porque la situación que tenemos estaba delicada, no tenemos para comer. Entonces, pues, yo tengo que rostarme la vida con mi puesto. Ayer me vendí seis mil pesitos nomás, o sea, claramente no me lo estaban dando ni para los diarios. Y pues hoy estoy ahí, me toca trabajar con plata, pero está. Según estadísticas de la alcaldía que ha entregado en su momento, se tienen registrados unos 500 vendedores ambulantes que se ubican en distintos sectores de Tunja, principalmente en la zona centro y en la plaza de mercado. No obstante, la invasión del espacio público es otro tema que llama la atención de peatones y usuarios viales quienes piden más controles. Gracias. 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 Gracias.